hola hola cómo están amiguitos buenas tardes o buenos días según la hora donde ustedes estén bueno miren ahora voy a hacer un cheesecake keto tal vez ustedes lo han escuchado como les había comentado iba a estar haciendo videos y este para aquellas personas que estén a dieta y aparte es muy saludable vamos a hacer voy a hacer un cheesecake de voy a preparar primero la base con harina de almendra miren esta es la almendra que está baja en carbohidratos y bueno va a llevar 5 a 6 cucharadas de mantequilla que ahorita vamos a derretir dos tazas de la harina de almendra aquí tengo dos tazas solamente son tres ingredientes y bueno vamos a revolver todo empezando por derretir un poco la mantequilla bueno ahora vamos a revolver la harina acá en este bowl la harina de almendra y la mantequilla está un poco tibia cita que no esté muy caliente ahora sí ya se revuelve bueno miren cómo quedó con solamente agregarle la mantequilla si ahora vamos a agregarla aquí al molde y este esparcirla por todo el molde bueno miren nada más se va apachurrando a toda la base que cubra las orillas que cubra toda la toda la base y las orillitas por supuesto las manos lavaditas limpias y bueno nada más es para apachurrarle no no ustedes vieron que al batirla pues se utilizó la la esta cucharita de madera como se le llama siempre olvido el nombre y a las orillas y para que no se pase no y ya éste ya lo vamos a meter al refrigerador unos 20 15 20 minutos es el freezer o abajo? al refrigerador yo lo meto al refrigerador unos 20 minutos y le metes al freezer unos 10 minutos nada más para que se ponga un poquito duro y cuando le eches lo que va arriba del cream cheese no se vaya hacia abajo que quede bien tapizado lo de las orillitas y así lo metemos al refrigerador 20 minutos bueno vamos a meterlo al refrigerador por 15 o 20 minutos mientras vamos a preparar los demás ingredientes que es el ahora sí que el relleno bueno ya está listo la base pasaron 15 20 minutos ahora vamos a preparar el relleno bueno pues se me andaba cayendo a mi teléfono como ven a ver salió un cachito a lo mejor un poco mal pero bueno vamos a continuar como les dije vamos a poner ahora sí aquí a la en este bowl a ver aquí mi ayudante y ahora me salió en revés ahora yo estoy grabando y ya me está ayudando si ya ven echando ah bueno déjenles digo va a ser dos paquetitos bueno uno y medio de queso filadelfia aquí ya tengo la mitad cortada y ahorita vamos a sacar la otra de este lado de esta parte la otra completa esa va a ser completa y acá está la otra mitad eso vamos a agregar bueno aquí tenemos la crema ahora este que sigue el la leche la heavy cream aquí la tengo bien es una es este es doble crema o heavy cream es una taza que ya ya está acá en esta en este vaso o jarrita y se la vamos a agregar luego que sigue la harina la esplenda que viene siendo como una media taza o menos de media taza o al gusto de esplenda la vamos a agregar también podemos agregarle poco y si vemos que nos falta le podemos ir agregando ahora sigue los huevos o no importa el orden el queso también vamos a poner quesito fresco aquí ya tengo partido un trocito es un trozo pequeño y vamos a sacarlo de acá bueno aquí tengo ya el quesito ahora le vamos a poner a ver como se muestra que se me olvida el polvo para hornear una cucharadita y cuatro huevos ahí están a ver si se los vamos a agregar todos acá y luego lo vamos a agregar con una batidora o con una cuchara como ustedes tengan le vamos a revolver todo bueno ahora vamos a revolver esto con la batidora a ver si no se oye mucho ruido bueno después de este revolver esto por tres minutos vamos a agregarle ahora los huevos los cuatro huevos con todo y todo ese huevo que salió así es un huevo orgánico bueno aquí ya están los cuatro huevos y como les dije todo esto es fácil todo nada más es cuestión de revolverlo bien y ahora sí a batirlo otro minuto bueno como les dije un minuto más y ya está listo ya está revuelto los huevos y ahora sí lo vamos a poner al molde ahora sí vamos a agregar la el batido aquí en la base que tenemos acá todo todo bien esparcido bájale con la espátula para que no quede nada ahí y ya todo todo lo ponemos ahí bueno aquí está listo ahora sí va al horno a 350 grados o por unos 45 minutos o si ustedes ven le meten un cuchillito si sale seco o un palillo pues 45 minutos o una hora así que va al horno y este rico cheesecake miren amiguitos aquí ya lleva 40 minutos nos faltan 10 esperamos este a ver si ya en 10 minutos es suficiente pero miren cómo está se ve delicioso pero esto ya que se enfríe baja un poco bueno vamos a dejarle los 10 minutos que nos faltan bueno aquí está ya el cheesecake miren miren está esponjadito como les dije nada más que se enfríe un poco ya esto va a agarrar su su este forma lo podemos meter al al refrigerador o esperar a que se enfríe estuvo en 45 minutos o sea de 45 a 50 minutos a 350 grados ok entonces vamos a esperar a que enfríe y bueno este va a bajar un poco y luego ya lo comemos delicioso porque ya lo hemos hecho otras veces y bueno espero que este lo hagan igual que compartan eso es una receta keto como les dije nutritiva no tiene y baja en carbohidratos y este está está especial está muy muy rica yo estaba esperando que se enfríe un poco pero la estoy mostrando como quedó alrededor nada más que aquí se me hizo de ladito pero miren nada más vamos a esperar a que enfríe como les dije un poquito y ya quedó esto listo delicioso le digo a mi hija que esto parece un flan bueno es parecido pero esto es esto es este un cheesecake bueno amiguitos este espero que les haya gustado que lo hagan que compartan y nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto hasta pronto hasta pronto hasta pronto hasta pronto hasta pronto